Si me dieras otra oportunidad, si accedieras a volver conmigo, nada, nada iba a estropear lo nuestro. Gabriel, si te importo de verdad, respétame, por favor. Pues claro que me importas, Natalia, si eres lo más importante para mí. Pues entonces debes saber que estoy mejor sola en estos momentos. Además, no sería justo porque no puedo darte lo que tú necesitas. Está bien. Y María te ha traído este traje, Ignacio. Sí, me ha dicho que has debido de olvidar que hoy era la comida de fin de rodaje. Ayudad de cabeza, Ana. Mira, señor mío, cómo estoy. Perdón, perdón, pero sí, se me ha ido por completo. Ya. Voy a tener que quedar al plantón. Ya, y no será mejor anular la comida y quedar los tres otro día, ¿no? Y vamos a celebrar tu vuelta al despacho. Si tú no estás, no tiene ningún sentido, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que estaría feísimo. Y esta reserva hecha a la mesa, cuesta muchísimo encontrar mesa en este... Y vosotros. Ya. Luisita, cariño, pero ¿cómo vamos a ir a comer a casa si soy el chef del hotel? Bueno, ya lo sé, papá, pero no pasa nada. Digo yo que alguna vez habrás dejado a tus ayudantes al cargo. Ya, bueno, pero es que no es el momento. Además, que te digo una cosa. Comer en casa, si está hecha una calamidad ahora mismo. No tiene sentido. Papá, pues porque las comidas familiares siempre se han hecho en casa. ¿Qué pasa? Que por no tener calefacción no la vamos a hacer. Pues nos abrigamos un poco y ya está, que no pasa nada. ¿Y se puede saber a cuento de qué viene todo esto de comer en casa? Vamos a ver, papá, pues porque me hace ilusión y hoy es un día especial. Qué ganas tenía de quedarme solas contigo. Se te ha matado un poco, ¿eh? ¿Qué dices? Pero si lo he disimulado muy bien. Que se huele algo, que es muy lista. Que no, que yo la conozco muy bien y te digo que Carolina no tiene ni idea de que tú y yo... ¿De que tú y yo qué? Que tú y yo estamos juntos. ¿Cómo de juntos? Muy juntos. Juntísimos. ¿De qué querías hablar conmigo? Pues verá, don Gabriel. Manuela y yo lo hemos estado pensando y al menos de momento no queremos vender el piso. ¿Allá? ¿Y eso por qué? Pensé que os había gustado mucho el chalet de Arturo Soria. Sí, nos ha gustado mucho, ¿verdad? Sí, cariño. Muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, que... Pues que esta decisión la tenemos que tomar con un poco más de tiempo. Como queráis. Pero vamos, no sé muy bien qué es lo que tenéis que pensar. Siento molestarla a estas horas. No me digas que hay una avería de agua en el hotel. No que yo sepa. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado a mi lado? Vengo a informarle de otra incidencia. Ay, ¿por qué no me llamas por teléfono? Créame que lo he intentado, pero parece que tiene la línea cortada. ¿Qué dices? No, no hay línea. Supongo que es una avería. Pero esto es rarísimo. Hola, familia. Ya estamos aquí. Bueno, impresa. Pero bueno. Pero, pero, y todo esto. Está muy bonito. Está muy arreglado, Luisita. Sí, bueno, lo hemos hecho a Meli y yo para daros una sorpresa. Mira, de verdad, gracias. Solo me sobra el maldito generador de ese menudo gasto. Bueno, voy a llevar las maletas a la... No, 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 ya me encargo yo, ya me encargo yo. Bueno, Luisita, yo te había dicho que me quedaría, pero creo que es mejor que me vaya. ¿Qué? No, 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 no. Es que he hecho comida para un regimiento. No te puedes ir ahora. Tienes que quedarte. Sé que has estado hablando con mi hermano. Sí. Ha venido para suavizar las cosas e intentar tener un poco más de normalidad. Él te ha preguntado por nosotros y tú le has dicho que lo nuestro fue un error, ¿no? Eh, ¿pero no me has espiado? No. Me enteré por casualidad y iba a entrar cuando se escuche. Y has preferido esconderte atrás de la puerta. Créeme que hay cosas que hubiese preferido no ir. Pues mira, sí, Carlos. Le he dicho que lo nuestro no tenía que haber ocurrido. Pero no sé por qué te sorprende porque ya sabes lo que pienso.